Continuamos aquí por la pantalla de televisión de Villas Cazubi, tip teleimagen privada, ocupándonos ahora de la región Soledad. Sí, nos trasladamos a la localidad de Tancacha, cerquita aquí de Villas Cazubi. El jueves 8 de septiembre, la comunidad de Tancacha tuvo una serie de actos y eventos muy importantes porque recibió la visita del ministro Macei. Sí, el ministro de gobierno de la provincia y se convocaron todos en la Casa de la Cultura, ahí en Tancacha. Por la mañana participaron de una charla que dictó la policía ambiental a los propios policías, a los jueces de paz que estaban, que habían viajado de toda la región porque iban a recibir por la tarde unos importantes equipamientos, intendentes también de toda la zona. La charla que recibieron fue sobre medio ambiente y además abordaron algunos aspectos referidos al nuevo Código Civil que, como ustedes saben, ha entrado en vigencia hace poco y los municipios están adhiriendo a ese Código. Adhiriendo, sí. Muchos municipios se adhirieron. Bueno, ya firmaron algunos de los convenios. El anfitrión fue el intendente Víctor Vera que los recibió allí en las instalaciones del Centro Cultural que tiene la localidad de Tancacha. Qué lindas instalaciones, Soledad. Sí, hermosas las instalaciones. Veíamos ahí, muy linda, ¿no? Muy linda y bien ambientada. Bueno, entonces con la participación de los jueces de paz que, como decía el ministro, en su mayoría son mujeres. Mujeres, así es. Decían que eran mujeres, ¿no? Qué bien. La mayoría, ¿no? La mayoría, sí. Aunque también vimos, claro, algunos hombres ejerciendo esa función. Ese rol muy importante, sobre todo en las poblaciones chicas, porque cumplen un montón de funciones los jueces de paz. Cada vez tienen más. Y muy exigentes. Claro, cada vez tienen mayores responsabilidades que cumplir. Por ese motivo, el ministro Macei comunicó que la provincia ha decidido ayudar a los juzgados que normalmente eran asistidos por las municipalidades para empezar a mejorar lo que es la infraestructura edilicia y además equiparlos. Sí, ya tienen en vigencia 200 computadoras impresoras que ya ahora están destinadas a 100. Claro, se van a comprar 200 computadoras con impresoras, como dice Soledad, de las cuales 100 que ya han sido adquiridas se empezaron a repartir. Además, una cosa muy simpática que realizaron también es la entrega de un algo de arrobo, que es el símbolo de los jueces de paz, para que cada juez de paz lo plante en su localidad. Qué lindo, ¿no? Bueno, y ahí, bueno, crearse un poco, ¿no? Lo que es el árbol ese del algarrobo. A la tarde, entonces, allí en el Centro Cultural, donde estaban todos reunidos, se escucharon las palabras de todos los oradores, obviamente la del propio Intendente Víctor Vera, que les dio la bienvenida. Se leyeron todos los decretos, donde se los declaraba huésped de honor de la localidad y de las instituciones. Y tras las palabras de rigor, los intendentes o los delegados que habían viajado, firmaron estos convenios, donde además empiezan a recibir la primera cuota de la coparticipación. En el caso de Tancacha, fue por el monto de 600.000 pesos para lo que son las obras de cuneta y pavimentación, que la localidad ya venía afrontando con recursos propios, pero bueno, que ahora con esta primera cuota que le adelanta el gobierno, va a poder solventar esos gastos. Que es muy importante, ¿no? Muy importante y muy bien para Tancacha. Finalmente, tras las palabras y la firma de los convenios, se trasladaron hasta el Juzgado de Paz, allí de la localidad de Tancacha, donde recorrieron las instalaciones, la verdad debemos decir que estaba muy muy bien puestito, con mucha comodidad, no parece esas viejas oficinas públicas. Muy bien las instalaciones. Muy bien, muy bien puestita, sí, muy linda lo que es todo el edificio del Juzgado de Paz. Bien, finalmente se despidieron, pero vamos nosotros ahora a escuchar las palabras del intendente de Tancacha, refiriéndose a los invitados y claro, al propio ministro, el ministro Masay. La jornada fue interesante, llegamos a este punto donde tenemos que evaluar lo que tenemos que crecer como sociedad y que estas actividades, por ejemplo, a nosotros nos hace muy bien en el interior, que la provincia se acerque, el gobierno federal que venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Y yo recuerdo cuando el ministro, con nuestro señor gobernador, nos visitaba por allá por junio del 2015, cuando aún no habían sido electos, y hoy poder tener a un año la visita de ellos acá, realmente habla del verdadero compromiso, una vez que han asumido, reafirmar sus palabras para el Pueblo. Para nosotros, un gusto poner nuestra casa a disposición de estos departamentos que nos hayan elegido, esperar que se hayan sentido cómodos, y sobre todo para las firmas de inconvenientes tan importantes como es el código de convivencia este, nuevo que se rige a partir de abril de 2016, como también el FOMEP. Este FOMEP, que es tan importante y tan necesario, nosotros desde febrero estuvimos en una situación difícil, había muchos robos, y gracias a Dios, con la policía se trabajó perfecto, excelente grupo humano con el que nos tocó trabajar, y este fondo que la provincia nos termina destinando para nosotros, sin lugar a dudas, reafirma, fortalece el trabajo que ya venimos haciendo con ellos. Desde ya, muchas gracias y agradecido por estar visitando a la provincia. Y allí teníamos entonces las palabras que dirigía a los presentes el intendente de la vecina localidad de Tancacha, Víctor Vera, muchos jueces allí como vemos, ¿no? Sí, muchos jueces, también estaba cerquita aquel juez de paz de Colonia Almada, Miguel Prado, también la jueza de paz de Pampayasta, y bueno, nosotros estuvimos charlando con ellos. El juez de paz de la localidad de Colonia Almada, presente aquí en la firma de este convenio, ¿qué importancia tiene para el juzgado? Es importantísimo por el hecho de que, inclusive los anuncios que ha hecho el señor ministro y el señor vocal del Superior Tribunal, en la cual hasta se destinan fondos del Ministerio de Gobierno para la construcción de edificios en los juzgados de paz que no tienen. Tremendamente importante. O sea que les va a venir bien estas medidas que se han tomado. Por supuesto, por supuesto, va a venir muy bien. Por ejemplo, en mi caso no tengo la oficina, es una sola habitación. Y con estos anuncios del ministro vamos a tener la posibilidad de tener por lo menos un local adecuado para recibir la gente. ¿Hablaron también de equipamiento informático? ¿Ustedes ya cuentan con eso o ahora lo van a tener a partir de ahora? Yo lo tengo porque lo compré yo, pero ya es un equipo viejo que sería importante renovarlo y es bueno que sea del Poder Judicial directamente. Nuestro campo de acción es bastante amplio. Son muchas las actividades que realizamos, más de todo en los pueblos donde nos contamos con escribanos públicos. Y estas medidas que se han tomado realmente en nuestro gobernador, tanto como el gobernador de la Sota como el Chiaretti, nos han tenido muy presentes a los jueces de paz en lo que es ampliación de edificios. En el caso de Pampayasta Sur, me inauguraron el juzgado de paz el 4 de diciembre pasado. Muy cómodo con todas las instalaciones para que nosotros trabajemos realmente en lugares confortables y la justicia esté más cerca de la gente. Bueno, además también mucha simbología, ¿no? Porque les han entregado un algarrobo que lo tienen que plantar ustedes mismos. Le explicamos a la teleaudiencia que el algarrobo es lo que simboliza al juez de paz. Exactamente. Bueno, en mi caso me llevo el tercer algarrobo. Ya tengo dos plantados frente al juzgado. Es el símbolo de la fortaleza. La función del juez de paz en cercanía de su gente, en todo lo que es la problemática familiar, la problemática social que se está viviendo, tenemos que estar fuertes, tenemos que fortalecerlo como justicia para poder subsanar toda esta problemática. Trabajamos mucho con violencia familiar y a partir de abril tenemos nuestro nuevo código de convivencia ciudadana, que somos el órgano de control de la policía y el órgano encargado de juzgamiento también de las contravenciones, ¿no? O sea que en las pequeñas localidades eso también queda obviamente a cargo del juez de paz. A cargo del juez de paz. Nosotros somos jueces de paz los 365 días del año. O sea, a toda hora. Realmente es un trabajo bastante comprometido y bastante importante. Así teníamos la palabra de los jueces de paz de Colonia Almada y Pampayasta Sur. Importantísima la labor que ellos desempeñan en cada sociedad, ¿no? Así es. Tanto sea mujer o sea hombre, ¿no? Porque en este caso una jueza mujer y juez hombre. Vamos ahora a escuchar la palabra, un resumen en realidad, del mensaje que dejaba el ministro de gobierno, Masey. Vamos a observar que nuestro código de convivencia es un código de avanzado que nos permite tener otra mirada, una mirada distinta hacia la sociedad y hacia los vecinos. Decirle que la posibilidad concreta de que los jueces de paz también se capaciten en la idea del trabajo comunitario, la multa y por último el arresto, es también un avance importante. Y que nosotros tengamos a nuestros intendentes y presidentes comunes que firman convenios con nuestro Ministerio de Gobierno, nuestro Ministerio de Justicia para llevar adelante este proceso de la posibilidad concreta de que alguien que tiene que redimirse de la sociedad con una sanción lo haga a través de un trabajo comunitario. Es una manera y un ejemplo que se le da a la sociedad y a la persona misma de poder reivindicarse de la sociedad ante algún hecho de realmente que tenga que ser juzgado a través del código de convivencia. Hoy los intendentes, en el siglo XXI, tienen muchísimas otras responsabilidades que le asume la sociedad. Porque cuando hay algún tema que tiene que ver con lo social, le golpean la puerta al intendente. Hay un tema de inseguridad, como planteó bien Víctor, le golpean la puerta al intendente. Entonces, hay problemas de educación y le golpean la puerta al intendente también. Entonces, creo que la función del municipalismo, ya sea del intendente, del presidente común y todo su equipo, se ha transformado. Y por ahí algunos, cuando nosotros planteamos de que los recursos, con los recursos, con los fondos necesarios, descentralizar la función en el municipio, algunos nos planteaban a nosotros, a nuestro gobierno, diciendo, basta de darle responsabilidad a los municipios. Y la verdad, les digo, nosotros, que hablamos siempre con los municipios, los municipios ya tienen esa responsabilidad. Lo que tenemos que darle son los fondos suficientes para que los puedan llevar adelante. Porque cuando los fondos y los dineros públicos están más cerca de la gente, todas las obras y todos los servicios son más eficientes y eficaces. La palabra del ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, Juan Carlos Masey, dirigiéndose al público allí en la localidad de Tancacha. Así de esta manera, hacemos una pequeña pausa por la televisión de Villascazú y ya regresamos. ¡Gracias!